... Eran pasadas las 3 de la madrugada y este incendio consumía casi por completo la casa en la que vivía la familia Hernández Avendaño... ...en la villa Don Andrés 1 del sector norte de Talca. Era a raíz de un incendio que en horas de la madrugada afectó un domicilio particular en el sector de Talca... ...en el cual, como les comentaba, resultaron estas 3 personas fallecidas. ...puesto en conocimiento de estos antecedentes del Ministerio Público, se dispuso el trabajo en el lugar de la OCAR... ...para poder establecer ciertas las causas pasales de este lamentable hecho. Emergencia que le arrebató la vida al pequeño Marco de 8 años, su madre Erika Vendaño y su tío Armando. Un recuerdo que se mantendrá vivo en la memoria de sus vecinos y de quienes alcanzaron a auxiliar a su hermana de 13 años... ...la única sobreviviente que logró escapar por una ventana del segundo piso del inmueble... ...en el que también funcionaba un almacén de comestibles. Las condiciones del lugar eran permeables a la rápida inflamación de los elementos eléctricos... ...y de acumulación de material propio, lamentablemente, de un negocio de barrio... ...donde se acumulan cajas, cartones y materiales que son inflamables... ...todo lo que conllevó a que aumentara rápidamente. Unido ello a las características de la construcción, que la pudimos apreciar, gran cantidad de madera. Todo el segundo piso es una ampliación de madera que tenía la casa. Pérdida de la vida del niño que lutó a todo el barrio y también al establecimiento en el que cursaba Tercero Básico. Globos blancos emplazados por todo el cierre perimetral advertían respecto a su partida... ...una muy sentida por quienes lo conocieron de cerca. Bailaba y se disfrazaba, se ponía los lentes. Era un niño que va a costar mucho recuperarnos a todos, compañerito. Y bueno, a mí que me ha impactado mucho todo esto, nos va a costar mucho superarlo. Un pupitre vacío en los últimos siete es obtenidos el día anterior, el registro más latente. Testimonios que no hacen más que hondar la pena en este establecimiento. Entre lágrimas, una profesora recordaba a Marco, un alumno que destacaba por su ímpetu y talento innato para el baile, el canto y las matemáticas. Su espontaneidad fluía el tema de enseñarle a los compañeros, el desarrollo de tal ejercicio, porque se le daba muy fácilmente el tema del cálculo matemático. Un chiquillo que fluía fácil en el diálogo con los compañeros, muy empático también, trataba de colaborar también en las dificultades que pudieran presentar los otros compañeritos. Dolorosa muerte de este alumno talquino, en el mismo patio en donde jugaba la pelota, sus compañeros y amigos le rindieron un homenaje. Partida que enfrentan su padre y hermana, quienes tendrán que rearmarse tras esta tragedia que los deja sin la mitad de su familia ni casa. Ya hemos prestado apoyo con los servicios funerarios y también de sepultación, se va a brindar apoyo también porque lo hacemos siempre con reparaciones en techumbre y sin necesario evitar una vivienda de emergencia, también estamos en contacto con la red de apoyo. Cuadernos en blanco y asientos vacíos es lo que queda ahora en esta escuela que lamenta la partida de un alumno, junto a su madre y su tío, víctimas de un siniestro cuyas causas se esperan esclarecer. Gracias. 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 Gracias.